hola hola amigos bienvenidos al canal de Daisy Nani Vlogs espero estén teniendo un hermoso día hoy amigos estoy en mi parte de atrás de la casa que ahorita cuando termine mi vídeo le voy a compartir un árbol de manzanas que tengo por acá que ya van a estar listas como en unas dos tres semanitas son de unas manzanas que se llaman fugi súper dulcitas y bueno les voy a compartir y el que quiera venir a hacer una cortar una bolsa con manzanas bienvenido sea porque hay muchas créanme que a veces cuando es el mero tiempo de las manzanas corto unas 10 15 bolsas y me voy a repartir a la gente que conozco verdad y las comparto siempre mis manzanas porque están tan ricas y luego la gente se queda pidiéndome pero se acaban pronto porque es como unas tres semanas que duran y bueno amigos no me quiero coger todo el vídeo hablando de mi manzana porque se le voy a mostrar el árbol después que termine bueno amigos saben esta mañana escuché una noticia que me encantó y dije por qué no compartirla igual no tengo que ir a un lugar aquí pues fácil para grabar un vídeo en el patio de mi casa que es bastante grande tengo un mini par que le digo yo porque está camino acá y eso me encanta entonces bueno amigos la llamada que escuché hoy créanme que fue me encantó como siempre me gusta compartirles cosas que escucho para los que no lo han visto porque es una noticia verdad pública pero me sorprendió en sí así al igual que sorprendió a la persona que llamaron esta mañana es un emprendedor de apopa que tiene su un pequeño negocio de pizzas se llama las pizzas perronas o perronas pisa algo así perronas en nuestro hermano país de méxico quiere decir algo bueno algo súper vaya así dicen ellos traigo una toca una troca bien perrona entonces esa palabra me parece que de nuestros hermanos mexicanos y bueno amigos este chico hizo como como un mensaje verdad mandó un mensaje no sé en dónde que decía ojalá que mi presidente me llamara para que me comprara una pizza y y yo este rifarla dijo él pero eso fue como como quien dice un sueño verdad porque a quién se le va a ocurrir que el presidente le va a llamar bueno amigos nuestro presidente pone atención a todas las más milésimas cosas que la gente pide entonces llegó a oídos de él y este al otro día que creen le cae una llamada al chico y dice hola te hablan ahí bukele y el muchacho se extrañó bueno yo también me extrañé porque no sabía de qué estaban hablando verdad de que venía ok y le dice te hablan ahí bukele para ordenar de unas pizzas y el muchacho no 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 podía con él con la cara de impresión que tenía y le dice este quiero ordenarte unas pizzas le dijo ok presidente claro que sí con mucho gusto y le dice cuenta para querer voy a querer 10 como le dijo el muchacho otra vez se sorprendió porque era una orden bastante grande verdad y le dijo 10 presidente sí 10 10 como quiero que quiero ordenarte le dijo entonces le dice él claro que sí le dice pero te la va te la voy a pagar con bitcoin o por supuesto le dijo aquí nosotros aceptamos bitcoin bueno amigos imagina esto empieza y ha empezado muy bien los chicos están motivados la juventud está motivada podemos decir ahora que no es tan tristeza como yo solo dije en él en el vídeo de del chico de las donas verdad digno de admirarse el chico y entonces hay no es que es que créanme que las cosas positivas hay que compartir las amigos y eso es bien bonito porque la juventud está motivada están pensando qué voy a hacer aquí a en bitcoin ok que puedo vender y eso es bonito imagínense este muchacho es bien joven y tiene su pizzería podríamos decir verdad no es una claro algo grande como pizza hut o dominos pizza y esos lugares pero tiene un negocio tiene una un empiezo y este muchacho en un futuro va a ser un gran empresario se nota que va a ser un gran empresario porque aparte de las pizzas vende lonches con pollo como se llama esto ensalada de papa puré de papa perdón es que se me vino otra en otro nombre entonces estaba tan contento con su orden el muchacho y dijo presidente mañana mismo vamos a rifar las 10 los 10 combos de pizza para para los nuestros clientes así que imagínense amigos esto como les digo es una oportunidad bastante grande para empezar para este realizarse empezando de abajo porque ningún negocio amigos nadie comienza de lo alto todo todo el mundo empieza de abajo venimos a este país empezamos que se yo limpiando casas y después va superando te ya eres como supervisora y después ya viene siendo la jefa o sea todo empieza de abajo todo 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 tiene un comienzo nadie se hizo rico de la noche a la mañana fueron pobres primero empezaron un negocio si es que no lo heredaron claro porque los que los que les heredan una una para los que perdón valga la redundancia les dejan una herencia ellos sí sí podría decirse que si nacieron o se hicieron ricos de las herencias pero cuando tú empiezas de abajo y tienes un negocio y crece te vas haciendo de dinero de a poquito gradualmente entonces amigos este esto yo se lo quería compartir porque me encantó en realidad este otro otro de admirarse que créanme cuando yo voy a salvador es mi camino voy a pasar por apopa buscando esas pizzas perronas y le voy a hacer una entrevista para para compartirla con ustedes claro que sí me encantaría y es una persona fácil de encontrar no como el de las donas yo no sé quién es ni nada pero cuando una persona tiene un negocio y te bajas en apopa y dice voy a donde quedan las pizzas perronas bueno a comer pizza y ahí hacerle una una cómo se llama a preguntarle vaya si quiere estar en un vídeo para mi canal y claro que lo voy a traer porque es digno de admirarse esas personas que en realidad con visión a futuro como siempre se lo digo y que feo amigos que feo en serio que todavía haya gente ignorante de los que dicen que son estudiados vamos a decir como los estos diputados o ex diputados que andan en las calles quemando llantas ayer le quebraron el vidrio a un carro con una señora y un niño adentro créanme que da coraje a mí en realidad me enojan cosas así que iban ellos quizás a una cita iban a llegar tarde a su cita porque los detuvieron ahí con sus bayuncadas que andan haciendo amigos que no se vale esa gente amigos debería de apartarse hacerse a un lado no queremos eso queremos gente positiva queremos gente con visión queremos gente que con ganas de salir adelante amigos esa es la verdad y bueno amigos yo quise compartirles esta otra como se dice experiencia verdad que me encanta y por qué no ahí tengo como les he dicho siempre tengo muchísima gente de otro del otro lado del mundo de suiza australia todos esos lugares que me ven y compartirles por si acaso no vieron la noticia contarles cosas positivas que están pasando con el bitcoin y adelante amigos es la es el futuro olvídense de lo negativo no pongan atención en eso vamos adelante como siempre lo he dicho y vamos a salir de esta porque nuestro presidente está ahí y ojalá amigos roguemos a dios otra vez les pido comentenme aquí por favor los que no hayan visto mi vídeo de la reelección mi reacción a la reelección de nuestro presidente comentenme todo lo que son de los míos vaya los míos mi equipo mi equipo de nuevas ideas mi equipo de la era de la y bukele de los bukeleanos yo soy bukeleana a morir porque me gusta lo justo y me gusta la gente de buen corazón amigos que tengan un hermoso y bendecido día se los deseo de todo corazón mis corazones bellos y aquí les voy a compartir mis manzanas en este momento ok amigos aquí lo prometido es deuda aquí está miren cómo está este arbolito de manzanas amigos se ha desgarrado de tanto peso el año pasado se quebraron las ramas de tantas manzanas que dio miren están verdes un día que las cortemos que ya estén todas maduras les voy a enseñar qué ricas se ponen del color se ponen como unas rojitas unas amarillas y bueno aquí desde el patio de mi casa amigos yo me despido agradeciéndole su atención a todos mis mis seguidores y mi gente positiva amigos arriba arriba los corazones como yo siempre digo y vamos a seguir adelante en la lucha para que nuestro país sea mejor y cambie para bien amigos bendecido día regálame un like suscríbase si aún no lo ha hecho y aquí nos vemos en el próximo vídeo bendiciones